hola mi nombre es arnoldo vladimir jandres te doy la bienvenida a un nuevo vídeo ahora te quiero presentar mi primer proyecto basado en windows 7 llamado windows 7 light os cuenta con un diseño suave y elegante pero lo mejor de todo es que no importa que tu laptop o computadora sea de gama baja media o alta con tecnología moderna o pasada el resultado será el mismo mayor rapidez estabilidad en comparación con la versión original de windows 7 claro la estabilidad y fluidez a la hora de trabajar sólo será posible si tu computadora es compatible al 100% con windows 7 y si tiene los drivers instalados correctamente el link de descarga lo encontrarás abajo en descripción descargas vía mega dentro de mi blog tendrás varias opciones todas las isos a descargar incluyen las versiones de 32 y 64 bits es un todo en uno gracias por la oportunidad de probar y hacer crecer este proyecto llamado proyecto light os sin nada más que decir espero que disfrutes al máximo de este sistema con mayor estabilidad fluidez y elegancia hasta la próxima saludos desde el salvador en centro américa y y y y y y y y y Gracias por ver el video.